Música Condicionados Nos encierran para crear moldes de cómodas en el mundo Familias forjadas en el consumo de actos Con el deber de cumplir una etapa de desarrollo y niñas de ellas Nos enseñan a tragar toda su falsa historia Nos enseñan a tragar todos sus falsos valores Nos enseñan a ejercizar nuestras relaciones Nos enseñan a sobrevolernos hacia otros Siente como vuelen Siente como vuelen Siente como vuelen Siente como vuelen Siente 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 como vuelen 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 ¿Sientes cómo eres?